... ...son los colores de la libertad con aromas de la infancia. Es el proyecto Musical Cantania, una iniciativa para escolares de primaria... ...que además de introducirlos en la música... ...les inculca cuestiones fundamentales para crecer como personas. Son los valores que transmite, en este caso con Rambla Libertad... ...pues trata de la libertad. Cada uno de los temas que se han ido trabajando a lo largo del curso... ...con las canciones, se han ido un poquito pues hablando también... ...de lo que significaba la obra. Este centenar de escolares del Colegio Ortiz de Zúñica de Sevilla... ...ultima los ensayos de la obra de este año Rambla Libertad... ...y ellos son sólo una muestra de la importante participación... ...que ha logrado arrancar esta mujer en los colegios andaluces. Son unos 1.800 niños. Una madre apasionada por la música y empeñada en fomentarla dentro de las aulas... ...que ha logrado traer a Andalucía un proyecto nacido del Auditori de Barcelona... ...que ahora cumple 25 años. Como me encanta la música y tengo dos niños pequeños... ...pense que hay de la música para los niños, la música es humanidad. En esta ópera infantil que llevarán al Teatro Riberas del Guadaira... ...en Alcalá de Guadaira, Sevilla, abordan el rock, el jazz, el rap... ...y por qué no, también el blues. Se puede aprender mucho de la lección que te enseña este musical tan chulo. Que todo el mundo puede ser libre. Da igual si uno piensa amarillo o otro color. Cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Mensajes que suenan a música y que llegan con la música... ...para forjar a los que serán los ciudadanos del mañana.